Hoy tenemos una charla de negocios con el youtuber más famoso de habla hispana para ver cómo se manejaba el dinero en su casa de chiquito, qué toque de midas tiene, qué hace que saque productos exitosos e incluso cómo contrata empleados. Hoy en Marcas que Impactan, Gran Malo con Luisito Comunica. Tal vez este es el primer video que vean de mí porque entraron por Luisito. Mi nombre es Nicolás Muñoz, soy abogado y en medio de la pandemia a mí hice youtuber y tiktoker porque me indignaba que las únicas noticias que habían del Ecuador eran se murió, les robaron, se murió y les robaron. Y puse este canal de YouTube para mostrar lo mejor de los negocios ecuatorianos y van a ver mucho contenido de eso. Quiero agradecerle siempre a Casa Firenza y al Montevianco que es cuando vayan a Cuenca y su esposa diga oye, ¿qué será hacer el fin de semana? Dile oye, busquemos esta ciudad en el sur del Ecuador, Cuenca, y hospédense en la Casa Firenza y abajo pedirán el helado de mandarina. ¡Buenazo! Y en Ulpig, en donde te ayudamos para crear negocios que hagan plata, chaten bien a los empleados y cuiden el medio ambiente. Estamos con Luisito Comunica, hablando de negocios. Primera cuestión, Luisito, que me interesa saber de ti. ¿Qué querías ser tú cuando eras niño? ¿Qué esperabas ser de grande? Yo quería... Híjole, mira, pues no existía la palabra youtuber, ¿no? Ni siquiera existía YouTube. Pero pues yo creo que por ahí, más o menos, como que yo... Pues desde chiquito siempre grababa todo con una camarita que tenía de casete. ¿Ya? Este, sí sabes, grababa en el formato High 8. Ah, este no, no he conocido. No, pues vaya, desde hace mucho, mucho tiempo. Y sí, mis papás me compraron una cámara marca RCA, ¿me acuerdo? Ya. Cámara, sí, o sea, eran otros tiempos. Y sí, pues me la pasaba grabando todo como que... ¿Para ser medio periodista? Pues supongo, no sé, o sea, como que siempre me gustaron las cámaras, todo esto. Y pues eventualmente llegó YouTube a mi vida y... Mira, agradecido, ¿eh? Porque si no, no sé qué estaría haciendo. ¿Fuiste un buen vendedor desde niño? ¿Qué fue lo primero que te acuerdas de haber vendido? Que dijiste, wow, dinero. Mira, yo... Híjole, yo creo que muchos de tus invitados te cuentan esta historia. Pero pues yo sí era el típico güey que pues vendía cosas en la escuela. Sí, el típico que todos tenemos el compañerito que vende dulces y la mamá. En Ecuador le decimos mercachifle. El mercachifle, así. Ese era, yo me acuerdo, yo vendía calcetines en la escuela. Porque tengo un tío que fabricaba... A ver si no meten a la cárcel a mi tío por esto. Trabajo en batir. Sin nombres, sin nombres. Pero yo tenía un tío que fabricaba calcetines pirata. ¿Ya? Entonces hacía piratería de Nike, Puma, Adidas. Entonces yo un día le dije, no mames, o sea, pues yo voy a una escuela de niños ricos. Yo iba a una escuela de niños ricos. ¿Ya? Y dije, güey, pues déjame, pues me los intento estafar, ¿no? ¿Qué hijo de puta? Entonces, a ver, obviamente les decía, a ver, estos son calcetines de imitación. Pero pues que si mi tío me vendía el par a 12 pesos, no sé, pues 50 centavos de dólar. Y pues yo se los vendía a 30, ¿no? O sea, a dólar 50. Entonces... Siempre buen margen. Sí, un buen margen de ganancias. Entonces yo creo que ese fue como a mis 15, 14 años de mis primeras ventas que dije, ay, dinerito, qué rico huele. Bueno, no sé si producción me da chance de abrirme esta botella, pero en Ecuador tenemos un ritual. A ver, ¿cuál es? Pues como estamos nosotros en el centro del mundo, tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos buena caña. Los productos naturales de Ecuador son muy buenos. La razón es la clorofila, que depende de la fotosíntesis, que depende del sol. Y como a nosotros nos cae el sol en el cogote, en el medio del país, por eso tenemos el mejor cacao del mundo. Pero eso hace que nuestros productos tengan un diablo, que probablemente el tuyo también tiene el diablo, y hay que sacarle el diablo de la botella. O sea, ese es un ritual, tienes que sacarle el diablo de la botella. O sea, tú sacas el diablo de la botella para no pelear, no mocear, es decir, irte a besar con una mujer que no es tu novia, y para no meterte en problemas. Mocear, dicen aquí. Mocear. Nosotros decimos zorrear. Ah, está bueno. Aquí zorrear es otra cosa. ¿Qué es aquí zorrear? Es irse a las cariñosas, a darse abrazos. Eso es zorrear. Pero bueno, es importante, yo he aprendido de cultura. Es intercambio cultural aquí. La técnica ecuatoriana de sacar el diablo es le pones la botella en 45 grados y le metes un codazo atrás. Ah, cañón. No harás cash, pero no serás un show. Me encantaría. ¿Cuál es la cámara buena? ¿Me tienes capturado aquí, Stevi? ¿Cuál es la buena? Esta. A ver, ahí está. ¿Le vamos a sacar el diablo? Bien. Ahí salió. Ojalá haya salido. Barman, el mejor cóctel que pueda hacernos, le dejo en sus manos. Con gran malito, por favor, Barman. Gracias, gracias. Ay, qué buen lugar al que me trajiste. Sí, me encanta a mí el ambiente de esto. Si ves el mural que tenemos atrás, es mucho de nuestra cultura indígena, que cada vez los ecuatorianos estábamos más conscientes y orgullosos de eso, de nuestro mestizaje. Este es el diablo Uma, se llama, ¿verdad? El diablo Uma. Este es el que mete la fiesta y el relajo entre los ecuatorianos. Conozco. Sí, sí, conozco más o menos superficialmente, pero sí, sí. Oye, me encanta, ¿no? Está muy top. Ahora, ¿cómo eran las creencias sobre dinero en tu casa de chiquito? ¿Viviste en un hogar que decían, no, es que el dinero es bueno? O el que decían, Luisito, el dinero no crece en los árboles. ¿Cómo eran esas creencias con las que naciste? Pues, mira, yo crecí en un hogar, pues, clase media, ¿no? Pues, normal. Ay, gracias. Le vamos a levantar la tapita para que salga el palo santo. A ver, qué rápido. En este caso tenemos un misque ahumado, está infusionado con palo santo. Tenemos un rin de jamaica y normalmente lo hacemos con misque, que es el penco del agave. Y en este caso lo hicimos con grato. Ay, qué rico, gracias. El misque, le dicen el tequila ecuatoriano, pero no puede llamarse tequila por la denominación de origen. Ya, ¿pero aquí crece agave? Sí. Y ojo, crece agave azul andino, que por la riqueza esta de que te cae el sol en el medio del mundo, es un agave muy especial que está ganando ya algunos concursos de destilados. Y el misque, los ecuatorianos dijeron, puta, ya les mandaron el Consejo Nacional de Tequila, no puedo utilizar el nombre tequila ecuatoriano sin vergonza. Y los ecuatorianos, siempre pilas, dijeron, nosotros creemos nuestra denominación de origen, se llama misque. No voy a entrar en temas políticos, de cómo nuestros políticos se meten, ahorita está México y Ecuador en alguna bronca, pero esto es recordar que entre los ecuatorianos y mexicanos siempre hay hermandad. Que se peleen los políticos, la gente de verdad, somos compas. Esa es. Somos compas. Y en este licor está Ecuador y México mezclado. A tu salud, amigo. A nuestra salud. ¡Eso! ¡Wow! Salud. Arisita también darán de uno que está ahí. Ah, qué Arisita que viene de apoyo moral. Oye, qué rico, ¿eh? ¡Mmm! Muy bueno, Barman. 10 sobre 10. ¿Esto qué era? ¿Jamaica, dijo? ¿Era Jamaica? Sí, le conocemos como cloridiscos. Sí, 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 la Jamaica. Oye, qué rico, ¿eh? ¡Mmm! Está chingón. Está buenísimo. Justo ahorita estamos en el laboratorio de Gran Malo probando suerte con sabor jamaica. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y quedó muy bien. No, sí, le queda muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Le queda, oye, muy rico. Ahora, me decías, tú niñez, ¿una clase media normal? Sí, clase media, ¿no? Una vez acompañé al súper a mi papá y mi papá pagó la despensa de la semana con tarjeta de crédito. Y pues me llamó la atención y le dije, oye, pa, ¿y esto qué onda? Y pues ya él me dijo, no, pues es que se difiere, tal, tal, tal. Y dije, ah, cabrón, o sea, mi papá está pagando el súper a meses. Entonces, yo creo que fue el primer impacto, no sé, como a mis 12, 11 años que me di cuenta de esto y dije, ay, cañón, mis papás se están, pues, endeudando, ¿no? Pues lo que es, y es que es la realidad de la mayoría de las familias en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, como que a raíz de eso, yo creo que mis papás me enseñaron mucho el valor, no sé si el dinero, pero como que de ahorrar y de tener como un colchón, mi mamá siempre era la típica que, porque la neta, mi mamá es buenísima con el dinero, mi papá no, con la pena, mi papá no es bueno con el dinero, él lo sabe, o sea, no. No es ofensivo. Ah, entonces, pues mi mamá era el típico así de, no, pues si no quieres estar sufriendo con el dinero como tu papá, tienes que, tal, entonces como que, pues crecí con esa ideología, con esa mentalidad. Y ahora, abstrayéndote del dinero, ¿cuáles son esas, la lección más importante de vida esa que llevas en el corazón que te dio tu papi? Pues yo creo que la más bonita lección que, a ver, que no es algo que se dijo literalmente, pero que, pues, que me dejó mi papá, es, pues, el estar ahí, ¿sabes? El estar presente y creo que es lo que yo más aprecio de, pues, de mis papás, ¿no? O sea, de cómo se me educaron, que, pues, siempre estuvieron ahí, siempre me estuvieron apoyando, siempre tal, y pues creo que es lo más bonito como que de mi papá aprendí esto que, y es a lo que le admiro mucho, o sea, que él era el que decía, pues, tengo un cliente, pero mi hijo tiene su pastorela. Ah, ¿qué es pastorela? Cuando haces la representación del nacimiento en Navidad, ¿sabes? Que un niño se disfraza de Jesús y otro se disfraza de... Pase del niño, le decimos aquí. El pase del niño le dicen, ah, nosotros le hicimos la pastorela, entonces era como, no, pues, mi hijo va a ser el árbol, ¿no? Sí, él estaba ahí, porque yo estaba parado ahí maquillado de árbol, y ahí estaba mi papá, entonces, yo creo que es lo más bonito que saqué de él. Hay un libro de Marían Rojas de Estapeques, la psicóloga española, que dice, hoy las pantallas están complicando mucho la salud mental, hay que estar pilas, lo mejor que uno puede hacer con un niño es estar presente, y que hasta los 13 años hay que cuidar mucho las pantallas, pero qué bueno eso de tu papi. Es bonito. Y de tu mami, ¿la lección más importante que te dejó? De mi mamá, puta, es que yo creo que mi mamá lo que me enseñó más es que puedes, o sea, sin importar tu profesión, ¿sabes? y lo que llames tu trabajo, pues que puedes trabajar realmente en lo que sea. O sea, porque mi mamá, pues siempre fue la que, pues cuando no había lana, no había dinero, pues se inventaba trabajos, así, y se ponía a coser trapos y los vendía, y se ponía a embotellar aceitunas y las vendía a las vecinas, y se ponía a cocinar trufas de chocolate y las vendía, como que mi mamá siempre ha sido muy recursiva, entonces como que lo más valioso que saqué de ella es que, pues si no hay lana, la lana está ahí, o sea, nada más tienes que saber cómo minarla, cómo rascarla, y pues ponte a cocinar, ponte a coser, ponte a hacer lo que sea, porque, ajá, y pues eso aprendí de ella, yo creo. Ahora, en ese proceso de venir de una familia de clase media, que tuvo todo, pero no tuvo en exceso, ¿cuál es ese factor tuyo que tú tienes, que aprendiste, que te hace hoy ser un empresario exitoso, que te hace ser alguien que no sufre por dinero? Vi una entrevista que decías, no puedo decir cuánto gano porque en mi país se cuestan por eso, pero alguien que no tiene problema, que tiene mucha abundancia, ¿qué pasó entre ese Luisito de los 12 que veía la tarjeta de crédito diferida del súper a este Luisito de los 40 y, no, 30 y... 33, tengo ahora sí, 33. Ah, yo tengo 34, pero 33, ¿qué pasó ahí que te generaste mucha abundancia? ¿Qué cambios hay en eso que nos puedas enseñar? Pues mira, yo creo que dentro de todo lo que te podría yo decir y lo que sea, yo se lo atribuyo mucho siempre a la suerte, o sea, sé que muchos dicen que la suerte no existe, yo creo que sí, y yo creo que soy un tipo con mucha suerte, o sea, soy, soy sobretudo, ¿no? No sé qué... Bendecido. No, ajá, algo, algo tiene mi... No, no sé qué sea, pero que me llegan oportunidades y sé tomarlas y creo que es eso, como que sé tomar oportunidades y sé más o menos como buscarle por dónde y pues creo que ha sido eso últimamente. Suerte acompañado por supuesto de trabajo y disciplina y todo, pero últimamente yo creo que es eso. Hay un libro que me marcó mucho, se llama YouTube Secret. Dicen, YouTube, si no eres constante, mamá, tienes que la constancia paga muy bien. Es verdad. Pero él me dijo, no necesitas 33 millones de seguidores, tú con mil seguidores que te paguen 10 dólares mensuales, eres un negocio de 120 mil dólares al año. Y dije, hijo de puta, me voló la cabeza. ¿Cuál es una recomendación a aquel tiktoker, youtuber, aquel joven que está haciendo redes, tiene fama y quiere entrar en un negocio, pero que no, no, no le encuentra el giro? ¿Qué recomendación le darías? Mira, yo diría buscar un producto que pues que se lleve contigo, ¿sabes? O sea, que sí vaya un poquito con con tu imagen y que últimamente sea un producto con el que te quieras casar y no te importe estar anunciando pues a cada rato, ¿sabes? O sea, tiene que ser una marca, un lo que sea que pues te apasione y te brinde esto que digas, quiero difundirlo, quiero seguir con esto y creo en esto. O sea, porque de verdad no importa quién seas, si el producto no va contigo y no pega y últimamente no gusta, va a ser un fracaso. O sea, a mí un ejemplo que pongo siempre en esto es, yo creo que nadie se acuerda de cuando Cristiano Ronaldo sacó su línea de gafas de sol. O sea, yo sí me acuerdo que Cristiano estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues es la persona más famosa del mundo, o sea, no sé. Y estaba duro y dale en su Instagram, compren sus gafas, compren sus gafas y pues a los pocos meses ya dejó de hacerlo porque evidentemente quebró, porque la gente decía, híjole, no te la creo, no va casado con esto, no va con tal, tal, tal. En cambio, de repente, Cristiano saca su línea CR7 con Adidas o no sé qué, Nike, pues obviamente va a vender un chingo, porque la gente sí se lo que la gente... Entonces, es un buen ejemplo y yo creo que es eso, como buscar una marca con la que te quieras cazar un proyecto, un producto que te apasione y que no te incomode estar pues empujando y empujando porque pues es tu chamba, como influencer, como lo que sea, es tu trabajo el empujar. Bien, no vi el capítulo completo, pero vi algunos cortos de una entrevista de Luis con Juan Lombana, que les recomiendo, vayan a ver. Es buena esa entrevista. No quiero repetir eso porque hay mucho valor en esa entrevista. Quiero ir a un tema más práctico, que es muchos emprendedores y creadores de contenido suben porque son gerente, presidente, el que graba, el que edita, el que mensajea, todo. Es verdad. Y esa primera contratación de empleado, hijo de puta, es un reto porque uno dice, chuta, y ahora habrá plata para pagarle todos los meses. Sí. ¿Quién fue el primer empleado que contrató Luisito? Yo mi primer trabajador fue un buen amigo, de hecho, el buen Yayo, que pues trabajamos juntos, de hecho, pues desde que empezó el canal prácticamente, él y yo pues grabamos juntos en la calle, empezamos, la verdad, los dos por pasión, o sea, los dos nos encantaba YouTube. ¿Era un partner o un empleado? Nada, éramos amigos empezando a grabar juntos y que nos veían 30 personas, o sea, éramos, sí, 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 éramos así. Igual me dice, aquí decimos, es como eran dos mijines dándolo todo. Exacto, sí. Eventualmente, pues nos llegó la vida adulta, él pues se fue a conseguir un trabajo de verdad, yo le, yo pues sí seguí con el canal y eventualmente el canal pues creció. Entonces fue que yo le dije, oye, pues Yayito, si no estás feliz con tu chamba, pues vente y pues trabajamos juntos, seguimos tal, tal y pues me dijo, órale, y ya desde aquel entonces pues trabajamos juntos y ya de ahí pues ya fuimos ampliando el equipo. ¿Cuántos empleados tienes hoy? Pues mira, habría que definir si directa o indirectamente y para qué, porque pues ya son varios negocios y tal, ¿no? O sea, pues no sé, si nos vamos amplio, pues cientos, la neta, o sea, muchos, muchos, pero, pero si nos vamos así como enfocado a lo que es, por ejemplo, nada más YouTube, pues ¿qué somos? Somos un equipo de, a ver, digamos cuatro de ventas, otros cuatro de, somos como 12 personas. Bien. Sí, 12 personas que hacemos funcionar el canal y las ventas y todo esto. Ahora, a ver, hay una sorpresa. Dímelo. Por favor, Angie, estamos en el Somos. ¡Oh! Y esto te voy a dar de comer cuya. A ver, a ver, a ver, gracias Angie. El cuya era una comida de los incas, los incas estuvieron en el Cusco y de ahí vinieron, estuvieron solo 70 años en el Ecuador. ¡Ay, perro! Este es un dumpling de cuya. ¡Ah, eso vi! Sí, 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 eso vi. La lespinosa, que es la chef de aquí, dijo, tenemos que hacer que los, los, en Estados Unidos y Europa coman cuya, entonces, ¿esto es con la cucharita? Sí, con la cucharita y el caldo. Ah, ¿de qué es el caldo? El caldo es a base de salsa de soya. En Somos lo que hacemos es una mezcla internacional, pero con productos locales. En este caso vamos a tener el cuy y lo ponemos envuelto en un don. Y en la salsa, el toque internacional es así, así que es a base de salsa de soya, con un dos de pino y un toquecito de picante. ¡Ay, qué rico! Buen provecho, amigo. Que lo disfruten. ¡Provecito, provecito! Mmm, a mí cuando me gusta mucho algo digo, bueno, bueno, buenazo. ¿De eso está ese nivel? No lo está, ¿eh? La carne del cuy queda riquísima. Buenazo, buenazo. Sí, fíjate, a mí el cuy me gusta. O sea, sé que a mucha gente le incomoda y tal, pero a mí me gusta mucho, es muy rico. Pero es aprender a venderlo. Creo que si tú llegas a Francia y te dan un conejo a la naranja y el conejo está viéndote así, dices, no quiero. En Cuenca hay un local que se llama el Tres Estrellas, en donde aprendimos que cuando llega un extranjero hay que darlo sin cabeza y sin patas. Y eso hace que el extranjero diga, ¡guau, cascarita, delicious! Pero es cuestión de aprender a marketearlo. Es lo que es. Ahora, en el tema de empleados, tú contratas directa, gracias, Danchi, tú contratas directamente a tu gente, haces entrevistas o tienes un equipo que se encarga de contratar personas para el tema YouTube. No, 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 lo que es YouTube lo veo yo. Al menos lo que es el tema de producción, ¿sabes? Que es en lo que yo sí estoy metido de fondo. Y aquí es un tip que nos das, ¿cómo contratar a alguien en producción? O sea, alguien que ya está haciendo su contenido necesita alguien que le ayude para grabar, para editar. ¿Le pides un CV? ¿Qué preguntas le haces? ¿Le haces una entrevista? ¿Qué es una recomendación, tip que nos des prácticos para aplicar? Pues mira, yo así de currículum escrito y tal, la verdad no soy. Más bien soy de, enséñame, ¿qué has hecho? O sea, de verdad, por ejemplo, ahorita en el equipo tenemos a uno de los cortadores de videos, pues es un universitario, o sea, es este, no, pues obviamente no tiene currículum no tal, pero pues le dije, a ver, enséñame, ¿qué pecs? ¿Qué haces? Y te enseñan lo que hacen y es increíble, o sea, la verdad, vaya, pues, yo que vengo de esa escuela totalmente que, pues de, por así decirlo, yo crear mis propias cosas y que yo solito me enseñé a editar y yo solito me enseñé a grabar y tal, le veo mucho valor a eso. Entonces, cuando conozco a gente sin importar su edad que, pues, son creativos y saben editar o saben grabar muy chingón o lo que sea, pues ahora le jálate al team, ¿no? Entonces, es últimamente eso, ya para la zona de ventas y tal, ese sí ya es otro tema, ahí sí ya, mira, la verdad es que yo ni le sé muy bien, ahí sí ya, pues, se encarga el equipo de verlo y, pues, si dan resultados, se quedan, si no, pues no, es eso. Luisito dejó una botella autografiado para la gente de Somos. Ustedes encuentran esto en las principales decoreras a nivel nacional, tienen varios distribuidores y pueden ir rápidamente al Supermax o al Megamax. Ahora, quiero llegar a Gran Malo. Estabas durmiendo, estabas en la playa. ¿Qué pasó cuando dijiste, tengo que sacar un tequila? ¿Fue iniciativa o propuesta? No, fue propuesta, de hecho. O sea, lo que pasó fue lo siguiente y te lo voy a contar así, sin pelos en la lengua. Gran Malo es un relanzamiento de una marca. O sea, ahí te va. Mis socios, a quienes yo no conocía en aquel entonces, hace ya muchos años, sacaron un producto, ¿ok? Con la misma botella, mismo diseño, otro nombre, que solamente se distribuía en Estados Unidos. ¿Mismo sabor? No, era un sabor, era licor de tequila, sabor churro de canela. Ah, ya. Está rico, la verdad. Sí, sí. Y todavía lo vendemos en Estados Unidos. Ahorita te explico. Bueno, últimamente fracasó el proyecto, o sea, no jaló, lo vendían muy poquitito, entonces le dieron cuello. Pero luego yo conocí en una reunión a estos socios, que son de una productora muy grande de alcohol que se llama Casa Lumbre. Buenos, ¿eh? O sea, ellos han tenido productos hit, o sea, producen cosas chidas, son muy buenos. Y dentro de todo lo que ellos tienen y ofrecen, es que, vaya, las mayores facilidades es que una, tienen propia productora de vidrio, lo cual, güey, es excelente, porque no te imaginas cuántos alcoholes hay y la mayoría de las marcas que salen de influencers y tal, salen con botellas genéricas, porque es muy caro producir vidrio, o sea, es muy caro mandar a hacer tu propia botella, porque necesitas hacer un molde y luego hacer la producción en masa, necesitas hacer miles de botellas para que te salga costeable. Cosa que, pues, no todo el mundo puede costear, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Ventaja número dos, laboratorio para experimentos propio. Entonces, si nosotros queremos experimentar de repente, a ver, ¿a qué sabe un gran malo de, qué sé yo, de cuy? ¡Oh, de cuy, sí! Podemos, o sea, y normalmente un laboratorio te cobra miles de dólares por cada prueba y de repente si tú dices, híjole, está muy picante, un poquito menos picante, te dicen, ¡ah, sí! Te hago las que quieras, pero cada cambio te cuesta 3,500 dólares, ¿sabes? O sea, es muy caro. Entonces, el hecho de que tengamos nuestro propio laboratorio y staff de químicos es una gran, la verdad, gran ventaja porque literal puede ser así de que, híjole, está muy picante, hazme 3 versiones más y no Apex porque están todos, todos somos equipo de trabajo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Hay un libro de Juan Lombana que dice, todo debes estructurar, producto, sitio, campaña. Y dice, el emprendedor a veces hace un producto que es como el iPhone 4, pero debe siempre estar lo actualizado, llevar al iPhone 5, debe ser que el producto sea una maravilla. ¿Cuánto tiempo estuviste en estas pruebas hasta que dijiste, este... Este es el bueno. Pues sí fueron varias, o sea, meses, la verdad, meses en lo que se desarrolló. Lo que pasó es que yo conocía a estos socios, ¿no?, que hoy en día son muy buenos amigos y fueron ellos los que me contaron así de, güey, tenemos este proyecto que pues ya está prácticamente a medio, o sea, a medio lanzar. Sí, ya se fue lo más difícil. Ajá, ya lo más complicado ya está, pero le tenemos mucha confianza, mira la botella qué bonita está, tal, tal, tal. ¿Tú no tienes alguna idea de qué podemos hacer? Entonces fue ahí que dijimos, pues órale, porque ellos tienen los derechos enteros y esto, y era nada más hacer un rebranding, ¿sabes? O sea, ponerle un nuevo nombre, ponerle nuevos colores, o sea, cambió realmente todo, o sea, tanto los colores como los personajes, como la etiqueta, todo, todo, todo. Nada más la botella sí se quedó igualita. Y dijimos, vamos a lanzar en México, porque ellos vendían nada más en Estados Unidos. Entonces ya fue que dijimos, a ver, ¿en qué nos vamos a basar, no?, para todo esto. Resulta que, pues vaya, no sé si aquí en Ecuador, pero en México ahorita los licores de saborcitos, y sobre todo saborcitos picosos están muy de moda, muy, muy de moda. Y están haciendo esto todas las marcas. Entonces pues dijimos, a ver, si al mexicano le gusta el picantito y el alcohol más consumido por el mexicano es indudablemente el tequila, y los números lo dicen, sin duda, pues vamos a hacer algo así. Y entonces ya fue que nos pusimos a hacer pruebas, nos pusimos a hacer propuesta de personajes, de branding, cómo va a ser, cómo tal, tal, tal. Y pues al cabo como de unos, yo creo que unos 10 meses trabajando, pues vaya, que el famoso va y viene, ¿sabes? Pues ya fue que dijimos, lanzamos en marzo de 2021. Bien. Y pues la verdad es que ha sido muy exitoso y estamos muy contentos y ha sido un trabajo en equipo y, sí, sí, no, no es ni, o sea, es equipo. Y también es importante saber eso, cuando emprendes un negocio, cuando lo que sea, pues que tú solito no puedes, ¿no? Y ni él solito puede, ni nadie. Entonces es todo en equipo y estamos muy felices y ahora que llegamos a Ecuador, pues es un sueño, la verdad, o sea, ahorita que fuimos a, ahorita estábamos haciendo tour de tiendas, ¿sabes? Entonces fuimos al Maxi, fuimos al Aquí, fuimos a varias tiendas. Y, de verdad, qué bonito sentí ver la botea de Gran Malo con el sello de regulación de Ecuador. Oh, qué lindo. O sea, que dije, ah, no, mames, qué chido, o sea, qué bonito. Y claro, es un sueño esto y estamos muy felices y ojalá que a la gente de Ecuador le encante. Arrechazo, arrechazo, amigo. No tienes ni el orgullo que me va a escuchar esto. Yo tengo el arrechazo en la puta de la lengua. Ah, aquí arrecho, ¿qué significa en Ecuador? Como que bien, crack. Porque hay países que significa lujurioso, como cachondo. Sí, también significa eso. También aquí. Yo te digo en el sentido de crack. De crack, o sea, no me quieres fornicar. Sí, no. No, no, no. No creo que lleguemos a tanto en la entrevista, pero... Para mí la cuestión de lo que estás haciendo con ese hijo de puta, arrechazo. Todos los influencers dicen, ay, es que ya quiero mi negocio, necesito mi cuestión, ese side business. Y lo que has hecho me parece el hijo de putas. Ahora, hay cosas que, me acuerdo, estaba en el Bitcoin y veo las hamburguesas de Luisito. Sí. Puta, yo como soy novelero, digo, va, pasa esta cuestión. Buenazas, buenazas. Fui luego de un par de años a México, las probé de nuevo y recuerdo algo que lo había visto. Se habían demorado mucho. Ajá, es verdad. ¿Cómo haces tú cuando... Y es algo que está fuera de tus manos. Y qué tip le das a los emprendedores cuando necesitan de un equipo, ya no eres solo tú, y que el equipo muchas veces no está, puede haber circunstancias propias o externas de que no está bien o no está a la altura. ¿Cómo manejas eso y qué tip nos das a los emprendedores? Porque cuando se abren las cosas hay fallos y son cosas que suceden. Totalmente, y justamente quiero tomar de ejemplo lo que comentas de las hamburguesas. Yo, vaya, te lo digo como es, ahorita decidimos darle un stop a las hamburguesas, o sea, a lo que es fast food. A ver, no te voy a decir que ya no existe. No, pues contractualmente tenemos todavía muchas, algunas cocinas y tal, tal, tal. Sigue ahí, pero ya le dimos un rebajón durísimo. Y te voy a explicar qué fue lo que pasó y que yo creo que nos sirve de sabiduría a todos. Lo que pasó con este negocio fue que quisimos crecer muy rápido, cosa que muchos dirían, ay, qué bueno, qué padre, que en un mes ya estás en nueve países. Sí. Pero la neta es que no. Y lo que pasó con este negocio fue que nos quisimos expander tan rápido y creímos en este negocio de, de las dark kitchens, de las cocinas ocultas, sabes que pierdes el control de calidad. Sí. O sea, que literalmente, o sea, ¿cómo les explico el modelo de dark kitchen? Seguramente la mayoría lo conoce, pero simplificándolo es, en vez de tú montar tus propias cocinas, literalmente a cualquier cocina le das el permiso de hacer tus recetas, le das la receta, le das los ingredientes y tal. Pero esto ocasionó que, pues de verdad, tú pedías una hamburguesa fast food en Perú, y pedías una en México, e incluso el pan era de otro color, el grosor de la carne. Claro, y ahí te vas a la cheta. Ajá, y la verdad es que se convirtió en un negocio que ya a mí me estaba afectando en cuestión de imagen, porque pues ya la gente ya decía, híjole, las hamburguesas de Luisito, pues la verdad luego llegan, pues no tan chidas, llegan así como, todas así como, pues entonces, ah no, pues entonces hay que echarle la culpa a Luisito, porque pues yo soy el que está dando la cara. Entonces por esa razón y varias más fue que pues dijimos, vamos a darle un rebajón, y sí, pasamos de cientos de cocinas que teníamos a tal vez unas cuantas de cenas hoy en día. Pero, pero sí. Sí, técnicamente te pasó lo mismo que a Mr. Beats. A Mr. Beats es lo mismo, pero. Porque el mal igual habrá 280 tiendas en una semana, y la gente decía, ay sí, la hamburguesa de Mr. Beats, pero salía chueca, no estaba bien cocida, la lechuga estaba mal. Es lo mismo, o sea, es el mismo caso, pero unos cuantos millones de dólares menos. Qué hijo de puta. Unos muy buenos minutos. Sí, sí, sí. Para ir cerrando, Luisito. Ay, ay, show, show. Ah, como, como, ahí algo va, es el Diablo Uma. Sí, el Diablo Uma. Ay, gracias. La pequeña entrega de todos los ecuatorianos. Oh, oye, gracias. Muchas gracias, eh, te lo, te lo aprecio, te lo aprecio. Oye, pero, pero, ¿cuál es el, disculpen mi gran ignorancia, pero cuál es el valor del Diablo Uma? ¿Por qué es tan representativo? ¿Qué? En muchas de nuestras festividades indígenas está siempre presente el Diablo Uma como esa figura que viene a meter sazón dentro de los ecuatorianos. Y que además tiene una dualidad porque tienes al un lado la una cara y al otro lado la otra cara, sacando la lengua. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta entenderlo esto como la dualidad de la vida. Hay buenos momentos, hay malos momentos, pero siempre hay que seguir adelante. Está padrísimo. ¿Es ofensivo ponerme al lado? No, no, no. Se puede, sí. O sea, estábamos hablando antes de nuestra experiencia en China, que yo hice huevadas y casi me deportan. Sí, no, es bueno preguntar, ¿no? No voy a hacerlo. Y además yo, puta, con mis 100 mil seguidores es huevos. Pero vos si estás cagado, vos metes la pata y te vas a la chica. No, no, me funan, ¿eh? Y aquí te ves. Ay, güey. Sí, sí, te ves muy elegante. Me veo chida, ¿no? ¿Te gusta? Ay, qué lindo, qué lindo. Está chida, está chida. Gracias, gracias, gracias. Para ir cerrando en torno al tema de los negocios, Luisito, ¿a dónde vas? ¿Qué esperamos, qué podemos esperar de ti a los 50 años? ¿Seguir contenido, seguiendo negocios? ¿Esperas retirarte algún rato? ¿Cómo te ves a los 50? Mira, yo creo que a mí me encanta mi trabajo principal, que es hacer videos, ¿no? Me enamora todos los días, me apasiona, cada día siento que lo hago mejor. Me encanta, de verdad me encanta. No obstante, la verdad es que hacerlo con la frecuencia que lo hago. Y ojo que este año ya le bajé al ritmo, o sea, y por esto mismo, que ya era mucho. O sea, te estoy hablando de que hasta el año pasado llevaba yo ya cuatro años de subir ininterrumpidamente tres videos a la semana. O sea, esa cosa te quema, la neta, ¿no? Entonces, ahorita ya le bajé el ritmo remarcablemente. Esto me está permitiendo también hacer videos de mucha mejor calidad, lo cual está muy bien. O sea, mejores documentales, mejor todo. Y a largo plazo yo creo que como me veo, es claro que quiero seguir haciendo esto, pero con mucha menos frecuencia. Y justamente, si tú me preguntas cómo me veo a los 50, 60 años, o sea, me gustaría que de vez en cuando, cada cierto tiempo valioso, salga un nuevo documental de Luisito Comunica y, pues, que sea un momento, ¿sabes? O sea, que sea así como de, ah, no mames, no hemos visto un documental de Luisito en seis meses. Y, pues, digo, a mí una de las más valiosas cosas que me dicen en la calle es como, oye, es que yo con mi familia me junto a ver los videos, ¿sabes? O sea, de que literal se juntan en la sala y le ponen los videos y subió el video de Luisito y ponen el este. Entonces... Y está la abuela, la mamá y el hijo. Exacto, y te ven de todas las edades y es, o sea, es hermoso. A mí no sabes la cantidad de señoras mayores y señores mayores que me saludan en la calle, o sea... Está rechazo. No, y es lindísimo, es precioso. Entonces, me encantaría en algún día poder llegar a ese punto de que, pues, güey, va a salir nuevo Doku de Luisito y, pues, nos vamos a juntar la familia porque, ajá. Entonces, esa sería mi meta de vida ideal. Y, pues, seguir construyendo negocios para, pues, en un futuro estar bien, ¿sabes? O sea, estar tranquilo. Bien. Y, pues, esperemos, ¿no? Esperemos. También por eso diversificar, ¿no? Para... Por si alguna casita se te quema, tienes otra. Sí. Ahí hay un libro que les recomiendo de Tony Robbins. También se llama Dinero Domina el Juego. Es lo mejor que he leído en torno a plata. Y el concepto te dice, así como en los inmuebles es ubicación, 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 en los negocios es diversificación, diversificación, diversificación. No todos los juegos de la canasta que tú estás haciendo. Sí, me encanta. Para cerrar, hay una cosa. Yo en el 2019, que veía tus videos, decía, yo quiero hacer eso. Ya vean dos ecuatorianos también, que son el Gabo y el Charlie. ¿Dónde están? Ey, ven acá. Que estos eran mis, eran mis Luisito Comunica de Ecuador. Que fueron la primera, vengan por acá, amigos. A ver, a ver. Por acá, por acá. Que estos dos... Un anzé, un anzé. En el 2019 tenían su canal Vox Populi. Y fue la primera cosa. Normalmente en Ecuador dices, esto están haciendo el mexicano. Y dices, chucha, pero es mexicano. Estos son los primeros que me dijo, puta, voy a hacer esto en Ecuador. Y quería agradecerles a los tres públicamente en cámara. De que son inspiración de lo que yo estoy haciendo hoy. He tenido la dicha de grabar con mis héroes, puta, con gente que admiro, con ecuatorianos que están transformando este país. Que están llenándonos de autoestima. Que están mostrando este país del hijo de puta del mundo como el loco de Pacari. El rock Sevilla, la Caro Sánchez, Dale Spinoza, el Chamorro. Pero todo eso es gracias a ustedes tres. Entonces quería decirles en cámara públicamente, aprovechando esto, mucha gratitud a los tres por todas las pendejadas que hablaban en YouTube. Y hacerme creer que yo también podía. Muchas gracias a mí. Un aplauso para eso, por favor. Gracias a ti. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con eso, Carlitos, Gabo. Bueno, muchas gracias, amigos. Ya saben, siempre agradecido. Yo cerraba mis programas citando a Bill Gates, que decía, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Pero me di cuenta que Bill Gates no ha pisado mucho Latinoamérica. En donde yo como un mestizo nacido en Cuenca, tengo muchas más oportunidades que un indígena nacido en Alausí. La suerte. La suerte. Es la suerte. Y cuando me di cuenta de eso y me puse a leer y me he puesto a leer tantas cosas para ver cómo sacamos este país que es tan arrecho, tan del hijo de puta, tan rico. Claro. Adelante. Hice un cambio paragonando a Bill Gates y es el cierre que hacemos nosotros siempre en marcas que impactan. Que no importa si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos en un país pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y ahí es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Como de poner un granito para cambiar el país. Y con eso, Lucito, quisiera, pero ese era mi cierre previo, quisiera darte a ti el honor del cierre final. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes emprendedores de Latinoamérica en torno a una región que es compleja, que hay muchas desigualdades? Entonces dice, puta, si es que aquí en Ecuador, si es que no estás con el secuestro exprés, se fue la luz. Si no se fue la luz, te subieron el IVA. Si no te subieron el IVA, vacuna. Puta, y es como que emprender en Latinoamérica es como entrenar para los 100 metros planos con 45 grados. Y llega el Everest de repente. Sí, y es un tema complejo, pero seguimos confiando en nuestra región. Seguimos aquí. ¿Qué mensaje les das a esos guambres? Viendoles a los ojos, así a la cara, de qué hacerle a los negocios de aquí a futuro. Pues mira, yo creo que, y a ver, no nada más para la gente de la TAM, sino esto aplica para todo el mundo. Esto, Chávez, es un mensaje muy choteado, pero que yo sí lo creo firmemente, y es el perderle el miedo a fracasar, porque fracasar también es bueno, porque fracasar te enseña, fracasar te muestra por dónde no es el camino, qué es lo que puede ser mejor. Entonces, cada fracaso que tengas por ahí, sea en tu vida personal, sea en los negocios, sea todo, no te mortifiques, nada ganas aquí dándote de latigazos, autoflagelándote. Entonces, tómalo como una enseñanza, pon tu mejor cara de juego y a darle, porque últimamente eres tú contra el mundo y no hay nada más. O sea, si tú no lo haces por ti, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, hazlo por ti, hazlo por los que te rodean y pues pierde el miedo al fracaso. Yo creo que sería eso. Me encanta a mí eso. El fracaso es un impuesto al éxito. La vas a cagar, mijín. Exactamente. Pero cágale, gracias. Muchas gracias, amigo. Qué gusto tenerte en el Ecuador. Gracias, Carlitos Gabo. Gracias, gracias. Y con ustedes, esto ha sido Gran Malo, Marcas que Impactan con Lucito Comunica. Un aplauso, por favor. Gracias, Carlitos Gabo.